Pues buenas tardes a todos, soy Traxum, vamos a comenzar un nuevo capítulo a la serie con Asturias, patria querida. Y bueno, me alegra bastante ver a los infieles debilitados entre ellos, me tranquiliza bastante, estamos con el foco de teología, cierto, pero la verdad que no sé si somos muy buenos teólogos. ¿Cuántos sacamos? 1,7 sacamos una mierda, la verdad que este personaje no está muy pensado para ir por el camino de la fe, pero como necesitamos la piedad para cerrar las tantas, pues necesitamos, insisto, ahora mismo esto, así que bueno. No sé si esto es un ducado, podríamos concederse algún vasallo, a ver, elección activa, pedir ahora el cabeza de la fe, que seguramente lo hagamos, nombrar un tutor para Isabel, que es mi hija, a ver, tengo dos hijos, pues sí, pues sí, pues sí, vamos a poner un tutor, y la chica parece que va a ser buena en marcial, ojo, vale, ¿y quién es muy bueno en marcial? Nosotros, ¿no? Vale, y puedo buscar alguien que sea todavía mejor, a ver, este señor, por ejemplo, 22 de marcial, vamos a dársela, ofrecer pupilo, que sea mi hija, tengo otra hija, Leonor, es cierto, pues bien, espero que no le convierta en la cultura y tal, pero bueno, lo que queremos es que tenga los mejores tributos posibles. Badajoz parece que está en guerra, y Casit también, así que serían como buenos objetivos, y están aquí los omeyas, bueno, cierto, claro, obviamente están los omeyas, esto rompería la tregua, y los valencianos, no, el Casit este tiene 500 tropas, it's free real estate, bro, it's free fucking real estate, podemos tomar Aragón, o un mamá, vale, nos cuesta 80 de pidad, deberíamos poder, tío, es que prefiero pillar todo el territorio que podamos, así que, los derechos del duque diaco, nada, ni de coña, ni de coña, vale, 80 de pidad, tengo aliados, ¿verdad? Dime que tengo aliados, el tema es que no lo sé, si tengo aliados, ¿Francia estás en guerra? No, ¿eres mi aliado? Yo creo que no es mi aliado, ah, no, sí que es mi aliado, vale, perfecto, vale, prefiero asegurarme, ¿sabes? En plan, se puede liar, vamos por Aragón, a sacarle la mayor cantidad de territorio posible, y le vamos a llamar, vamos a llamar al francés, segurísimo, resultan loco, sí, sí, te llamo, te llamo, ni te rayes por la previa, vale, están por aquí los de Valencia, ¿dónde tengo mi spawn de tropas? Tío, os voy a sacarlas en Vizcaya, mejor, y habría que sacar hombres de armas también, tío, pero si tenemos una economía tan pobre, tenemos calidad de élite, eso está bien, pero aún así necesitaríamos como más tropas, y realmente habría que meterse por el foco de destreza, o por el de estratega, o algo así, ¿sabes? Ah, nos ayuda, perfecto, igual no necesitábamos en la guerra, pero prefiero llamarle, y asegurarnos, tío. A ver, la cosa pinta bastante bien, en general, el futuro de la campaña, pero mira, ahora han llamado a este aliado, que tiene 800 tropas, entonces igual ya nos sacarían, así que como no me fío, tío, no me fío un maldito pelo, por cierto, no he mirado aquí lo del ducado, al final, soy mongri. A ver, el ducado de Coimbra, hay que crearlo, vale, pues ya lo crearemos y se lo daremos a alguien para tener, prefiero tener a los duques de vasallos, sobre todo porque luego una vez somos imperio, como que me da ya mucha pereza el tener que crear ducados, y esto es ese día un poco lento, es que podríamos sacar algún, no, es que no tenemos dinero, tío, podríamos sacar alguno, no, no tenemos dinero, es una locura, tío, he terminado una partida ya en, de esto de llegar a 1453 jugando en la India, ya os la enseñaré, creo en el vídeo y mañana de paso os lo enseñaré. Y tío, es una locura las bombardas, los asedios duran como dos días, incluso aún siendo las fortalezas súper tochas, ¿sabes? O sea, las fortalezas yo creo que es algo como muy de early, pero en cuanto estás en las fases finales de la partida te importa un pimiento, tío, o sea, no importa nada. Están viendo los franceses, lo cual me tranquiliza, pero si me atacan con todos juntos igual me ganan. Creo que no, en realidad, 700 y 700.400, seguimos teniendo más tropas. Lo que digo, no necesitábamos al francés, pero prefiero asegurarme. Al fin y al cabo vamos a pillar un, un ducado grande, lo que me raya que al final Cataluña habrá que recuperarlo, pero bueno, el duque Bernard, igual podríamos conseguir meter a nuestra Ignastia, aquí sería guay, algo de eso. Mensajero dado. Ah, estamos intentando secuestrar este pavo, tío. Yo creo que voy a parar de hacerlo, no sé quién eras. El del, el sultán de Badajoz. A ver, podemos seguir adelante y cuando le declaremos la guerra... Y cuando le declaremos la guerra, pues atacarle, ¿no? O sea, cuando le declaremos la guerra, ejecutar la acción, ¿no? O sea, si nos sale cómo ejecutarlo, no hacerlo. Vamos a darle un regalo. Podemos conseguir paloma mensajera, que no es la más probabilidad de éxito. Así que está bien. Yo creo que lo podemos conseguir. Es que al final, como no juego muy ideal con este personaje, como ruseamos varias cosas y tal. Pero bueno, yo qué sé. Tampoco es que hay una forma que haya que hacer las cosas sí o sí. Así que va a haber bastante gente por aquí. Y no quiero combatir montañas, solo tengo un más claro que el agua. Ahí llegan los franceses. Pamplona no podemos ir chetando. No sé si es mejor ducado que Oviedo. Oviedo, Oviedo, Oviedo. Tiene cinco. Es que depende de tener los ducados, ¿no? Casi me gustaría tener todo el ducado de Asturias. Bueno, digo que es una mierda, ¿no? Son solo dos provincias. Ah, no, es Astorba y Monterrey también. Fíjate que Monterrey me suena como casi más a México que a España, ¿no? Pero bueno. Están matando a los franceses, perfecto. Así nosotros recibimos menos bajas. Y lo que digo, bastante perjudicados económicamente, pero bueno. Mientras ganemos, mientras vayamos pillando territorio está bien. Ahora hay que aprovechar que se han dividido. Igual de aquí un tiempo se vuelven a unir y no me fío un pelo. Así que... Alto Aragón. No, es que son todos musulmanes. Y luego hay que convertir los condados también. Eso es importante. Me habéis dicho que es buena estrategia incluso dar los condados a gente que no sea de tu cultura ni de tu religión. Por aquello de que... ¿Esto es su capital? No, la capital era Zaragoza. Vale. Por aquello de que luego si se te revelan les puedes quitar lo que quieras, ¿no? Pero dado que partes de tener tú los condados barra educados, pues casi prefiero darse directamente. Me van a asediar esto. Mira, sacamos erudición. A ver, sería bueno llegar a teólogo, ¿no? Pero es que el tema es, quiero realmente hacer esto. Quiero realmente tirar por aquí. Vamos a poner velocidad de convertir la fe del condado, pero creo que vamos a volver a ser caballero o algo. Ir desbloqueando cosas por aquí. Creo que vamos a ser más útiles al principio. Enfocándonos en la guerra. Conjura es cubierta, mi mierda. Bueno, pues nada. Abortamos. Lástima, tío. Vale, Badajoz ya está en paz. No sé hasta cuánto nos dura, cuándo nos dura la trova con él. Valencia, Francia. No tenemos tregua ya. O sea que habría que atacar jugando antes. Casi incluso al terminar la guerra. 69% Francia ha perdido aquí. No nos la podemos jugar así, tío. ¿Qué me falta? Tengo ocupado todo. Ah, no. Me falta frago. Espérate. Vamos a por frago. No, no. No peleemos en montaña. Aquí quizá deberíamos pelear. Se juntan todas las tropas. Tienen más que yo, creo. De hecho, sí. Pero bueno, en principio... Vamos a poner fensa mejorada. En principio desocupamos todo. Deberíamos estar bien. El tema es que se está notando el asedio, eh. Que no tenemos nada de asedio. Creo que Calatayud no es. O sí que es. No lo sé. 71%. A ver, podemos ganar. Pero Francia tiene que dejar de hacer el sumo normal. Y atacar en montaña. Creo que es un buen comienzo. Lo que no voy a hacer es suicidarme yo solo. Está claro. Vale, hemos perdido bastante puntuación así que Calatayud creo que también es. Sí, es Calatayud. Sí, me faltaba frago. Vamos a atacar aquí en Zaragoza. 500 hombres. Si les pillamos, es una victoria grande. Va, 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 va. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Tienen piqueros. Importante. Parece que están utilizando a los piqueros. Importante eso, eh. Y aquí tienen 300 de guarnición. Deberíamos poder acabar bastante rápido. 82%. Pues vienen con 2.000 hombres por ahí. No me interesa que dure mucho más esta guerra, eh. Ya os lo digo. Y como digo es que no sacamos dinero. Me queda chislamar. Vale, me están asediando aquí. Espero que terminemos nosotros antes conseguir el 100%. Y ya han roto las murallas. Mala señal. Aunque bueno, por aquí parece que está liberando, o sea, asediando cosas también en Francia. Así que supongo que no está mal. Solo pido que acabe antes Calatayud que Alvarocín, por favor. Alvarocín, qué grande. Ahí está. Perfecto. 100%. Ganamos devoción, ganamos piedad. Maravilloso. Y ganamos el Ducado de Zaragoza, nada más y nada menos. Zaragoza, ¿qué tal es? 5 también. Nada, esto lo vamos a conceder. Lo vamos a conceder todo. Vale. Me gustaría un vasallo satisfecho. No hay muchos. Y este es andaluz. Y este es francés. Y este ya es un vasallo, tío. Se lo daría al alcalde este, pero no me convence nadie. Tengo algún hijo. Mi heredero es este. No he tenido hijos en sí, ¿no? Es que darse a mi hijo me parece un poco troll. Tiene rasgos bastante buenos, ¿eh? Mandón, confiado, honrado, no son malos del todo. Ducado de Trakesion. Y la Semisítima República de Venecia. Haré quedárselo a alguien. Podría invitar pretendientes. Sí, supongo. O liberar a alguien. Pero es que todo esto es dinero, tío. Esto es dinero en potencia. Creo que no lo quiero eso. Y esto me cuesta prestigio, ¿no? 750. Quizás demasiado, ¿no? Y mi hermano con dado de Soria. No tiene nada, ¿no? Tiene derechos. Lo malo es que tiene derechos, tío. No sé si... Y encima es ambicioso, así que ni de coña, tío. Ni de puta coña. Lo que pasa es que el Ducado de Aragón quizás es bueno para tenerlo yo, ¿eh? Quizás me lo podría quedar. Bueno, definitivamente es mejor Ducado que el de Asturias, tío. Tiene cuatro condados. El de Asturias tiene dos. Yo creo que sí que me lo quiero quedar, ¿eh? Y conceder la Coruña y tal otra gente. Lo malo es que ahora no me va a dar tierra. O sea, si tenemos muy poca opinión del pueblo, vamos a tener una revuelta de campesinos. Esto es una putada. Yo creo que sí. O sea, obviamente no conceder Oviedo ahora mismo. Y aquí, ¿qué tenemos? Cuadro. Es que tenemos cuatro justos. O sea, sería quedarme solo con Oviedo y con el Ducado de Aragón. Creo que sería la clave, tío. Creo que sería la maldita clave. El tema es que ahora hacer esa transición de poder es jodido, tío. Necesito personajes. Necesito personajes. Claro, porque ven, a 20, por ejemplo, me da 200 tropas y Zaragoza ahora mismo me da 6. Entonces nos debilitaría muchísimo, tío. Creo que es un poco trolear. Quedarnos con el Ducado de Aragón ahora mismo. Pero sería la clave, tío, de aquí un tiempo. Una vez aumentemos el control, convertamos las provincias y tal. Sería la maldita clave. Nada, pero es que si empiezo a quedarme con cosas es una liada, tío. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver a quién se lo podemos dar. Dentro de lo que cabe. Es que eres francés, tío. Emplear en la corte. Tengo gente por aquí. Este es invitado de Poitouard. Es francés, el cabrón. Tú nada. Nada. Primo e invitado. Católico y Asturleones. Pues mira, vas a ser tú. Sí, no es alguien de la casa al fin y al cabo, ¿no? Vamos a darle esto. Me duele, ¿eh? Pero bueno. Queremos hacer Ducados también. Necesitamos 250 de oro. Sí, casi prefiero esto ahora mismo. Espero que no se independice ni nada. Le vamos a caer bastante bien. Ya ha fundado el Ducado, ¿no? Mira, ha hecho el Ducado. Perfecto. Pues verdad, que sea el Duque. Y aquí tenemos que hacer otro Ducado nosotros, que ya veremos qué hacemos. No sé si puedo hacer alguno más. Encarcelar a Salma. Porque es fornicadora. No, no va a salir bien y tampoco merece la pena. Podemos pedir oro. Podemos pedir oro. Por 250 de Piedad creo que no. Y rescates, que esto sí que nos interesa. Pero tú cuando puedas pagarlo todo, pues sí. De momento no. Y podemos cambiar el pacto del Duque Gutiérrez, que es mi primo. Mira, pues que me aporte más tropas seguro que está bien. Que me dé más dinero en sí. Sin más. 750 hombres. A ver, puedo meter otra guerra santa por Ducado. Y es como buen momento para hacerlo. El problema es el que es. Y es que... Vamos a tener una revolta de campesinos. Sí, pero no debería ser como muy duro. A ver. Ducado de Castilla. Sería recuperar estas dos cosas. El tema es que la alianza que tienen igual es fuerte. Esto sería como el sur, que son cuatro provincias más goloso. Casi prefiero esto, ¿no? Sí. Yo creo que vamos a abusar de esto, tío. O sea, hay que aprovechar que no están en su mejor situación. Si perdemos, pues ya estaría, ¿sabes? Pero... Ahí nos gastamos un montón de prestigio. Y reclutamos todo aquí. Pero tenemos algo más de tropas. Vale. Y estos, cuando puedan pagarlo todo. Es que no terminan de regenerarse. Supongo que por el tema del control. Eh... Vamos a venirnos aquí. Y vamos a poner a este hombre a cambiar la cultura en Navarra. Este a subir el control en Zaragoza. Y este a convertirla a fe. Bueno, en Zaragoza, por ejemplo. Vamos a poner a convertirlo ahí. Sí, realmente como hay que ir convirtiéndolo todo. Vale, la cuestión. ¿Con cuánta gente nos estamos pegando? 1100, técnicamente. Puede que haya algún mercenario o alguna cosa. Pero técnicamente, 1100. Vamos a... Por su capital que está aquí. Uf. Debería venirme primero por esto. Pues si peleamos aquí en realidad. Aunque esta batalla creo que no nos va a aportar nada. En realidad. Bueno, vamos a sellar Valladolid primero. Y después iremos al sur. El tema es ese que eventualmente nos tendremos que pegar con Francia. Pero bueno, ese ya nos preocuparemos cuando llegue el momento de que coño hacemos con Francia. El tema es que si sacásemos muchísima piedad podría... Mira, perfecto. Hemos capturado al sultán. Mira que bien. Bastante potra por aquí. No tengo nada ahí. Vale, licenciamos. Vale, pues aquí estamos un poco igual, tío. O sea, aquí un coño se lo damos. Es que el alcalde este estaría bien. Pero coño, un alcalde, ¿sabes? O un alcalde, tío. Si tuviera algún hijo, tío, se lo daba. Este es católico irlandés. Católico vasco. Pero el cabrón es ambicioso, tío. Católico asturleones. Es canciller y caballero. Bueno, no eres ambicioso, ¿no? De hecho eres generoso. Pues venga, nos quedamos sin canciller. Pero bueno. Peores momentos podríamos... ¿no? Si también conseguimos que estén un poco unificados los ducados, que eso es algo bueno. También declarar al futuro. Colocar un nuevo jefe de espías. Y perdemos piedad. Eso es mala señal. Porque nos quedaremos un poco sin herramienta para declarar la guerra. Pero igual podemos hacer una peregrinación. 23 de septiembre del 95. Bueno, ya la haremos cuando podamos realmente. Si podemos ir haciendo cosas mientras. Eh, fundar un imperio. Fundar universidad. Tener desarrollo en Coimbra. Por algún motivo. Supongo que será algún evento histórico esto. Formar Portugal podemos hacerlo también. Bueno, esas cosas ya las iremos viendo. De momento. Y subir la autoridad a la corona. Nos quiere mucho el personal. La guerra ofensiva. Hay que estarse un tiempo tranquilos. Lo cual me parece bastante bien. Quiero decir, no sé si podríamos invadir a los Omeyas. Pero ya tienen bastantes tropas. Eh, Valencia. No sé cómo de fuerte está. Tiene la... Eh, esto en... En el Alto Aragón. 1.200. También le podríamos pagar una guerra de Valencia. Esto es lo que nos queda de Aragón, ¿no? Sí, realmente podemos hacer cosas. Pero eso está bien. Ya hemos heredado... El condado de Aveiro. Es que no quiero... Que se... Que acumulen... Eh... Títulos de gente que está distanciada, ¿sabes? Mira, este católico y vasco también. No... Aveiro. Nosotros más o menos tenemos por aquí nuestro poder. Ibra ha subido un caballo. Podemos ganar 100% de... 100 puntos de experiencia de vida marcial. Vamos a hacerlo. Y no sale mal. Este evento siempre me sale mal, tío. Y tenemos el don disponible del líder fiel. Yo creo que vamos a optar por eso. Eficacia de armas de asedio. Es que esto no lo tenemos, tío. Ser un buen comandante al menos, ¿no? Y mi... Es que claro, va a heredar este, tío. Que está casada con una que tiene 52 tacos. Había que asesinarlo. Efectivamente, una facción peligrosa. Los populistas andaluces. Andaluces. Pues estos van a declararme la guerra. Así que... Cuidado ahí. Puedo mejorar algo en oviedo. No tengo el ducado de Asturias. Bueno, pues esto es... Esto es crearlo, ¿no? Vamos a hacerlo. Podría convertirme a la cultura. Vamos a la guerra, entonces. ¿Cuántos son? 4.000, chaval. 4.700. Bueno. Pues yo sí tengo que tirar. Claro, es que el tema es que nos hemos expandido muy rápido, ¿no? Vale, pues ahora vamos a frenar un poco. Vamos a llamar al francés porque le necesitamos. Y lo que vamos a intentar va a ser acabar con alguno de los que se han levantado en plan individualmente. Tengo unos 2.000 hombres. Si podemos pelearles antes de que se junten con el resto, ¿sabéis? Ni que se ha debilitarles un poco. Estaría bien. Pero hay que ir convirtiéndolo todo, ¿eh? O sea, no nos podemos permitir expandirnos a lo loco. Si se queda así la cosa. Creo que nos van a asediar. Claro, es que se van pegando mis baseos entre ellos también. Hasta que subamos el tema de la autoridad de la corona. Y no, así es complicado porque subir la autoridad de la corona se le pueden revelar. De hecho, se me revelan a mí normalmente un montón. Ey, son tropas de mierda en realidad. O sea que no estamos tan mal. Sí. Son pura leva. Nosotros tenemos tropas de elite. A ver si estos refuerzan ahora sería bueno. ¿Vale? Creo que se van a pegar conmigo. O aquí es fortaleza. Gano, ¿no? Ah, pues perfecto. Mira, ganamos la vega. Vale, he perdido prestigio obviamente por llamar al francés. Pero creo que merece la pena. O sea, es que no me fío nada, tío. En el Crusader Kings mejor no fiarse. Que en cualquier momento se te va la partida al carajo. Entonces, como digo. Mejor nos fiamos lo mínimo. Vamos a poner esta. Que como es baseo poderoso puede ser que se pone un poco contenta. La moza. Que no sea muy buena. Bueno, perdemos estrés. Perfecto. Vale, pues lo que digo. Vamos a intentar convertir un poco ahora culturas, religión, tal. Ya se me levanta la masa campesina. Bueno, la masa campesina suele ser mierdosa también. Vale, lo que digo. Vamos a estar un tiempo en paz ahora. Que como digo, podría expandirme. Aprovechar un poco esta última pidad que nos queda. Pero bueno, realmente si queremos pidad ya... Lo que podemos hacer es... Irnos de peregrinación más tarde. O sea que tampoco hay problema. Lo único que estos se van a unificar un poco. Mira la herida, tío. Ah, pero son también musulmanes. Claro, son musulmanes, tío. Vale, hemos terminado. Perfecto. Pues lo que digo. Ahora subir opinión de los duques. Crear más ducados incluso. Te lo sé crear este ducado de aquí. Creo que se lo están intentando ligar. Pero bueno. Tenemos aquí el duque de Coimbra también. Que parece que nos llevamos bien con él. Que nos aporten tropas. Este tipo de cosas. Y poco a poco ir convirtiéndolo todo. Tu elocuencia ha brillado. Sí, vamos a intentar ir convirtiéndolo poco. Culturalmente, religiosamente. Que es que si no nos la lían, tío. Lo malo obviamente queda tardar un tiempo. Sobre todo con consejeros tan malos. Eh, creo... Bueno, realmente podría tener un hijo más. El tema es que ser adúltero me la va a liar, eh. Pero me molaría tener un heredero, tío. Sí, se vuelve mi amante y nos la tringamos. No es muy bueno esto realmente, pero... Es que yo creo que nos interesa, eh. Yo creo que si sale un heredero hemos triunfado. Pero es que aquí hay guerras entre duques, ¿no? Bueno, eso muy bien porque se están pegando. Pero si no están en guerra con nosotros, supongo que estamos bien. Tenemos un no arzobispo. Vale, y es un... La puta mierda arzobispo. ¿Puedo asesinarle? 31%. Me cago en la mar. Es muy malo. 27 años para convertir en un condado. ¿Estamos juntos? 150 de oro, tío. No merece la pena. Nada, mala suerte con esto, ¿sabes? Mala suerte, lástima, tío. Eficacia, caballeros. Sé que podríamos tirar por el enfoque de fe para convertir más rápido, pero... Oye, ¿esto? Pero, ¿qué digo? Siendo que... No nos da tampoco tantísimo bonus. Vamos a crear el ducado este de aquí. Este cabrón es ambicioso, tío. Vale, vamos a dárselo a este, por ejemplo. Paciente, destarudo, vago, creador de fortunas. Parece buena onda. Ducado de Coimbra. Ahí está. Vale. Sea un poco el señor de estas tierras. Vale. O sea, que a nivel de esto lo tenemos más o menos organizado. Ahora espero que ellos también empiecen a convertir culturalmente los condados y todo esto, ¿sabes? Estos se están poniendo potentes, ¿eh? 1.200. Claro, es que al final, al tiempo, me atacarán. Pero bueno. Bueno, mi intención es casar a mi hija con algún francés o algo así. Ahí está Isabel. El tema es que tendría que ser matrilineal. Porque como esta sea la heredera... No va a ser esta la heredera, realmente. Echarles el calvo. Está complicado. Cuñada. Gildagarde. Si lo caso con este, por ejemplo... O nos esperamos. Nos esperamos a que palme el rey de Francia. Yo creo que mejor ya hacemos la alianza con el nuevo. Rescate por 20, ¿vale? ¿Hay algún rescate a Sicarillo? 30. Podríamos pedir oro de cabeza del hace, ¿eh? Pero bueno. Y habría que sacar caballeros. O emplear a estos. 65. Ah, es que no tengo dinero, tío. Caballero más estaría guapo, la verdad. Pero bueno. Estamos bien de caballeros. Nada, ahora mismo necesitamos un poco de paz. Ir convirtiendo las cosas. 26 años, tío. Es que es demasiado. Me cago en la puta. ¿No le puedo pedir al Papa como un nuevo obispo? Por favor. Pedir oro. Secuestro. 5%. Creo que hay un logro de tener un gancho. Contra el Papa. Podemos intentarlo. Nada, pero necesitaremos mucho dinero seguramente. O sea que... Que no. Ahí están los omeyas. Se van a poner fuertes, ¿eh? A ver, nos hemos podido expandir bastante a su costa. Así que no lo veo tan mal. Mientras sigamos teniendo alianzas. Y yo creo que en ese aspecto pinta bien la cosa. Lo que pasa es que necesitamos un pelín de estabilidad, macho. Experto. Respetado. ¿Qué es esto? Más destreza. O ganar 100 de experiencia con el Estribuidad Marcial. Creo que prefiero eso. Ganar un poquito de prestigio. De prestigio estamos bien. No es increíble, pero... Estamos bien. El tema es que estoy por divorciarme de esto. Ah, no voy a poder realmente, claro. Somos católicos. Muy jodido divorciarse siendo católico. Mandistas en Portugal. Joder. Vale, se vuelven a levantar los populistas, tío. What the fuck. Voy a intentar no tirar del de Francia en este caso. Ah, que me han salido aquí. Vale. Mierda. No hay nadie mejor. Este si lo empleamos. Es que 65 pasos gastronómicos. A ver si llegan a tiempo estos, es triunfadita. Sí. Maravilloso. Creo que los matamos. Sí. Eso está guay de la rebelión populista, tío. Que los matas del tirón. Vale. ¿Cómo vamos de religión entonces? Han seguido aquí los mandeístas. A ver, casi que lo preferimos a los musulmanes, ¿no? Dentro de lo que cabe, supongo. Bueno, son malignos. Nah, es una energía. Que destruirla. Pasa en el CK, tío. Que... Tienen como... Tardas tantas veces en desplazarte y tal. Que a lo que llegas ya te han tomado provincia. Es un poco raro, pero bueno. Y aquí perderíamos, ¿no? Nah, pero sus bajas no deberían recuperarlas, ¿no? No creo que perdiéramos realmente. Mira, aquí defendemos en bosque. Deberíamos ganar, tío. Tienen tropas de mierda. Bien, ganamos. En cuanto veo por donde empieza a tirar... Mi vasallo herido. No. ¿Duke, tienes hijos? Vale, perfecto. Entonces puedes palmar. No pasa nada. Creo que ganamos. Creo, creo, creo. Igual justos, pero si les matamos, está hecho. Mira, ya está. Perfecto. Vale, a ver si están un tiempo tranquilos. Es que lo que digo. Bien, han cambiado de cultura también. Hasta que no convirtamos todo y tal. Está complicado, macho. Vale, hemos cambiado la cultura de un ducado. Vamos a cambiar a Beiro, por ejemplo. Aunque desaparecerán los portugueses. Pero bueno, tampoco... Tampoco va a ser el fin del mundo. Va a enocer jamás. Esto no nos hubiera venido bien antes, realmente. Pero bueno. Vale. ¿Qué camino dinástico tomar? Oh, está embarazada a mi mujer. Perfecto. Yo tomaría el de reforzar la familia. Me interesa. Familias grandes también estaría muy bien. Pero quiero que tengan buenos rasgos, ¿sabéis? Los necesitamos. Así que vamos a empezar por aquí. Posibilidad de heredar rasgos congénitos y tal. Venas nobles. Para toda la familia creo que está bien. Ahora somos muy pequeños. Necesitamos tener una familia muy, muy buena. Y estos están cobrando. Bien, me regalan un don. Maravilloso. Y guardia real. Más caballeros. Esto es brutal. Pero hay que poder ponerlos. A ver, estos están cobrando. Y estos están en la mierda. Tienen 84 tropas. Es trolear no cargárnoslos. Casi. Sé que no debería atacar. Pero es que están aquí. Quiero decir, tienen 89 tropas. Por Dios. Si no ataco es que... Yo creo que no lo tengo. Deberíamos meterles una guerra ducal a esta gente antes de que desaparezcan del todo. Maravilloso. Maravilloso. Tenemos que apurarlo. Estoy fijando en que suena súper fuerte cuando se declaraba la guerra. Perdón. Me acabo de dar cuenta. Nájerao. Que es parte de... El Ducado de Navarro. Si me lo quedo. Y concedo Coluño. Mandista. Católico y de Asturleones. Voy a quedarme con el Ducado de Asturias. Y con el de... Navarro. Sí. Que me faltaría Tudela. Pero bueno. Ya lo conseguiremos. Se acabó por capidad. Maldita sea. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Podríamos quizá reforzar un poco esto. No. ¿Dónde es? Esto. Subir de nivel esto. Necesitamos planificación urbana. ¿Qué estamos sacando? Ah, mira. Justamente planificación urbana. Ya hemos tenido otra hija. Monia. Anda. Pues venga. Vas a ser Anda. Jorvik. Estoy buscando que había que intentar como ir metiendo nuestra dinastía por algún sitio. Eso se hace muy bien con el camino dinástico este de... El camino este del parentesco... No, este. El de Gloria. Que pillas matrimonios súper golosos. Y ya vas bastante flying, la verdad. ¿Cómo ha cabreado este el pueblo? ¿Cómo ha cabreado este el pueblo? Menos siete. Habría que frenar. Hay que frenar, sí o sí. Que obviamente es como malo porque tenemos ahora como buenas oportunidades para hacer cosas. Como digo, pero bueno. Dios mío, 17 años. Este cabrón es que había que echarlo, tío. Ya está igual, tío. Seguro que tenemos con temas decentes, ¿sabes? Este hombre, por ejemplo. Pero bueno, aunque sea ponemos a este, ¿sabes? Que es Basayu y tal. Vale, mi amante está embarazado. Creo que me interesa tener como a un heredero, tío. Son noticias fabulosas que compartir. Se concibe fuera del matrimonio. Es que al ser bastardo, igual no puedo. Prevería poder, ¿no? No, voy a desvelarlo, ¿no? Me quiero quedar con él. Aunque seamos adúlteros y tal. Qué sé yo. Vamos a jugárnoslo. Ahora el obispo está enfadado, pero es que este cabrón habría que matarlo, tío. 23%. Perdemos nivel de devoción y tal, pero bueno. Ya haremos un peregrinaje si lo necesitamos. Se ha muerto Beremondo, que era mi hermano. Y era mi heredero, ¿quién es? El duque Gichier. Este no sé ni quién coño es. Y tenemos que proponer un sucesor. ¿Puedo proponer a mi hijo? Hombre, si hereda a mi hijo... Hombre, esto está bien, tío. Ahora podemos buscarle como a alguien que tenga algún rasgo bueno, ¿sabes? Intentar introducirlo en la dinastía. Guau, inteligente es brutal. Inteligente es brutal. Lo malo es que no conseguimos alianza con esto. Pero para eso tendremos otros hijos, supongo. No ganamos mucho oro. Supongo que es que está descontenta ahora parte de los vasallos. No están muy felices. Y el obispo. Este está infeliz, tío. Vaya subnormal. Joder, 150. Vamos a ganárnoslo. Y ahora se levantan los muladíes. Bueno, siempre hay alguien levantándose. ¡Qué pesados! Bueno, ¿qué se le va a hacer? O sea, con menos tropas ahora. O sea, acabamos cerca de 2.000. Y ha dado a luz un hijo. Pues como yo, al defonso. Y vamos a legitimarlo, sí. Aunque parece que la heredera va a ser esta, así que ni tan mal. Vale, vamos a por los de Najera. Habría que intentar chetar nuestro dominio, tío. También es que se se concedió Coluña, ¿no? Que era como bueno y tal. Estos los deberíamos ganar. Si peleamos en buena provincia. Administrador. No puedo poner a alguien que sea bueno, tío. Te voy a poner a este hijo de puta. ¿Tú qué tal eres en administración? Mira, pues casi pongo a este aquí. Ya lo otro en administración. Sí, casi lo prefiero así. A ver, tienen más tropas que nosotros, pero si nos atacan en montaña o algo así, les hacemos polvo. Podría hacer el baiteo. No, que esto es grassland. Como que no quiero que no atacen aquí. Vamos a ver si caen, tío. Ah, que tienen más por aquí, mierda. Pues espérate, voy a llamar a los franceses. Voy a llamar a los franceses. Vamos a crear títulos. Reino de Galicia, educado de Galicia, reino de Navarra y educado de Navarra. Habría que hacerlo, seguro. Pero bueno. Mi arzobispo no me aprueba. Hay que ponerle un tutor a Leonor. Este mismo. Elección activa. Bueno, podría votar ya como a mi nuevo hijo, ¿no? Que es... Bueno, ya lo veremos. Una alianza con la Condesa Flámula. Me aporta 700 hombres. No está mal. Ducados y cambiar el vasallaje de esta mujer. ¿Y qué le pongo, tío? No le puedo cambiar nada. Nah. Y pocos caballeros que ya lo sé y tenemos poco control de condado. ¿Qué hacen mis consejeros? Están justamente subiendo el control de condado, convirtiendo, etc. Vale, esperemos que no se independicen, tío. Vale, podemos llamarte. No puedo llamar a los vasallos. Puta madre. A ver, tienen como 4000 hombres. Están súper fuertes, macho. Tengo que chetar mis posesiones, tío. Sí, 100% debemos chetar nuestras posiciones. Posesiones, que digo. Obvio, aunque sea, ¿no? Levas, tío. Necesito a levas con un tubo 125. Hijos de puta. Nah, es que no podemos con ellos, que son demasiados bajo mi punto de vista. Igual yo debería tener más tropas, ¿eh? O sea, no lo descarto, pero bueno. Aquí ganamos, pero en el momento en el que refuercen dejaremos de ganar. Aún así me lo voy a jugar entre que vienen los franceses y tal. Deberíamos hacerles bastantes bajas. De hecho, a ver si me ha hecho un puto gol de bajas. Y he heredado... Coruña. No, de hecho, ganábamos si no refuerzan esto. De hecho, hemos ganado. Uh, powers. Al final ganamos esto y todo. Madre de Dios, sin ayuda del francés. Vale, luareños pacificados, tío. Si es que es lo que quiero. Si es que yo no quiero ir a la guerra contra nadie. Opinión popular menos 40. Por la religión. Pero no lo entiendo. O sea, mis vasallos son todos duques y tal, ¿no? Sí, es que debían estar bien. O sea, habría que hacer como un ducado en Coruña. De hecho, he vuelto a ganar Coruña. Así que así que me lo voy a quedar, ¿no? 200. Es mejor Coruña que Benavente. Pues nada, Benavente. Has durado poco. Pero ha estado interesante. Para ser conde. Y esto me da 124 tropas. Porque el control no está a tope. Vale, pero igualmente tenemos que hacer edificios de este tipo, chicos. O sea, necesito tropas, tío. Pamplona me gustaría chetarlo también. Me parece que es bueno. Mira, aquí 100 más. Necesitamos tropas, tío. Vamos a hacer estas inversiones. Ni que sea por tener algo más, ¿sabes? Y 100% habrá que conseguir más aliados. Pero bueno. Molaría, como digo, darle una invasion más a esta gente. Pero siendo que está tan inestable todo, tío. Tres meses, termina de subir el condado. Este sube esto en tres años. Este es un puto gilipollas. Dios mío, tío. En el 99 puedo volver a intentar asesinarle. Madre mía. Vaya pesados. Sí, aquí hay que hacer el ducado también. Podríamos pedirle dinero al papa. Por piedad. Puedo hacer peregrinación, ¿no? Claro, el tema es que... La peregrinación necesitamos dinero también. Y eso va a ser importante. No, pero... Hasta que no convierta todo... Yo es que no haría más caras ofensivas. Aunque tengamos el momento. Pero mira, nos hemos expandido un montonazo. Creo que casi hemos doblado el territorio inicial que teníamos. Y seguimos teniendo oportunidades y tal. Pero... Joder, de momento tengamos paciencia. Y además que en cualquier momento nos atacarán. Entonces... Como que no merece la pena tampoco tener tanta prisa. Esto es edificio ducal. Joder, pero ¿sabes que Santiago...? Aquí hay ciudad especial, tío. En el condado de Santiago. Joder, pues esto molaría mucho tenerlo en mi posesión, ¿eh? Y hacerlo. Es que es brutal, tío. Es de esos edificios que te dan el... El early. O sea que había que intentar revocar este condado. Vale, pues... Podríamos cambiarlo por Navarra eventualmente. Y quedarnos nosotros Galicia. Lo veo bien. Santiago quiero tenerlo bajo mi dominio. 100%. De hecho, incluso pondría título principal. Eso os digo, ¿eh? Es mejor condado que... Que Oviedo. Joder, otra vez, tío. Otra vez. Y es que no se quedan tranquilos. Bueno, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Están muy enfadados estos cabrones. Están muy, muy enfadados. Pero bueno. Siguen siendo un montón. Vamos a intentar lidiar con ellos. Pero ya en el siguiente capítulo. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao, chao.